Me está dando miedo Chucky Chucky no me toques la pelenga Chucky Subtitulado por Jnkoil ¡Mamá! ¡Chuki me habla! ¡Mamá! ¡Chuki me habla! ¡Ya Chuki! ¡Chuki ya no me toque Chuki! ¡Gracias! ¿Dónde te corre Chuki? ¡Mamá! ¡No me toques la peleta, Chuki! ¡Ay Chuki! ¡Ah! ¡Chuki! ¡Ay! ¡Ara no te paren! ¡No! ¡Mira que gajo! ¡Me quiero saberlo! ¡Se difiende la conchita! ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Ay Antonella, ¿cómo? Ooooooh. Se ha despejado por eso. No, chiqui. ay no te puse la pelenga chupi ay chupi no te puse el muñeco no te puse el muñeco no te puse el muñeco no te puse la pelenga chupi